Pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena Despacio otra mañana, aquí tocó la noche Las voces vivas del recuerdo, se desfazan de prisión En una voz tu voz se esconde, en una voz tu voz se esconde Si yo sé que tal vez, nunca escuchas mi canción, yo sé Y así no hay al menos, siga buscando a ti, robándote mi inspiración Mientras siga abriendo tu cara en la cara de la luna Y mientras siga escuchando tu voz, entre las olas o entre las uñas Mientras tenga que cambiar el radio de estación Conmigo a la canción, ale de ti De ti, de ti, de ti No, I'm not singing Woo! 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 Tu garganta se me esconde, de cuando una promesa se incunde Y de donde está esa luna hay inspiración, yo desde la segunda canción Y ya no sé bien quién se esconde, yo ya no sé lo que se esconde Y así no hay al menos, siga abriendo tu cara en la cara de la luna Y así no hay al menos, siga buscando a ti, robándote mi inspiración Y así no hay al menos, siga abriendo tu cara en la cara de la luna Y así no hay al menos, siga escuchando tu voz, entre las olas o entre las uñas Y así no hay al menos, siga abriendo tu voz, entre las uñas Y así no hay al menos, siga abriendo tu voz, entre las uñas Siga viendo tu cara en la cara de la luna y mientras sigas escuchando tu voz entre las olas, suelta y la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, o mira la canción, abre de ti, de ti, de ti. Siga viendo tu cara en la cara de la luna y mientras sigas escuchando tu voz entre las olas, suelta y la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, o mira la canción, abre de ti, de ti, de ti. Mientras tanto que venga parte en la locura de la luna y mientras sigan escuchando tu voz entre las olas, suelta y el chomp. Uf, cuja mix de snilen, 13 Breathe in the tourists ámels 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 ámels.